un punto más. Bueno, prometimos algo y las promesas son cumplidas. Teníamos pendiente la charla con una de las jóvenes figuras promesas del Humboldt de la Selección Argentina, Camila Bonasola. Hola Cami, ¿cómo andás? Muchas felicitaciones por el gran Panamericano que realizaron vos, tus compañeras y todo el equipo de Humboldt de la Selección Argentina. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo viviste esto? ¿Cómo la final contra Brasil? ¿Cómo quedaron? ¿Quedaron contentas? ¿Quedaron con ganas? ¿Con bronca? Pese a haber clasificado al Mundial 2018, que creo que era el gran objetivo, ¿no? Sí, una mezcla de sentimientos. Ayer, cuando terminó el partido, era bronca, con ganas de dar más, creo que podían ser otro resultado, pero también muy contentas por la clasificación y por cómo nos bancó la gente en Ballester. La verdad que fue increíble. ¿Esperaban tanta gente? Porque fue alrededor de 3.000 personas. Yo estuve en el partido contra Uruguay, cerrando el grupo, y ya había gente. En la semifinal hubo más gente y en la final el estadio estaba repleto. La verdad que me sorprendió por ser Humboldt, ¿no? Que es un deporte que no es muy difundido acá en Argentina. La cantidad de gente que había. No, sí, fue increíble. La verdad que nosotras nos sorprendimos un montón porque, bueno, los chicos, los gladiadores en su momento, tuvieron su torneo en Tecnópolis y habían llevado mucha gente y en mujeres como que no se daba mucho a conocer el deporte. Y cuando nos enteramos que estaban las entradas agotadas, fue increíble, no lo podíamos creer. ¿Cómo jugó esto y cómo pesó esto en el resultado final? La ansiedad de saber que había tanta gente. ¿Preferían esto o preferían quizás que haya menos gente y no jugar con ese tan condicionadas con el resultado? No, la verdad que la hinchada no fue ningún tipo de presión ni nada. Nosotros la tomábamos como un apoyo. Sí nos hubiese gustado que el resultado sea distinto y poder brindarles un mejor Humboldt. Pero la verdad es que Brasil estaba en otro nivel. Ya es nivel europeo lo que juegan ellas y a nosotras para dar ese salto de calidad tenemos que empezar a irnos a jugar a Europa. Ya siete chicas de la selección están jugando allá pero necesitamos que nos vayamos más. ¿Vos cómo estás? ¿Vos seguís jugando ahora en UNLU, no? En la Universidad Nacional de Luján. No, yo ahora me cambié de club. Estoy jugando en Vicente López. Sí. En Vilo. En Vilo, mirá. ¿Y cuál es tu presente? ¿Seguirás ahí por un tiempo? Vos sos muy joven. ¿Tenés 21 o 20? 21. 21. Nada, recién empezás la carrera. Contame vos cómo lo viviste este Panamericano, esta final. Yo he leído por ahí que vos, Micaela Casasola, Macarena Sanz, Rosario Urban, tenías mucha expectativa en esto, ¿no? Le cambiaron un poco el vestuario, ¿no? Sí, la verdad que sí. Era nuestro debut oficial con el Amayor. Ya hemos tenido otras giras previas en Hungría y en España donde se nos dio el lugar. Pero bueno, esto era distinto. Era debutar en el Amayor oficialmente y encima del local donde toda nuestra familia, nuestros amigos que empezamos a jugar Humboldt estén ahí. Era otra cosa. Estábamos muy contentas, ansiosas. Fue increíble. La verdad que fue increíble. Más allá del resultado final, nos quedaron muy lindos recuerdos y creo que no vamos a volver a tener un torneo así. Lo lindo es que me acuerdo que para la clasificación del Mundial de Rusia se hablaba casi de algo histórico que había pasado en el handball femenino argentino y ahora clasificar al Mundial de Alemania era como que era ya dado por hecho, ¿no? A ese punto estaba la vara ya. Sí, o sea, era el primer objetivo, era clasificar al Mundial. Pero tuve una diferencia muy grande con los otros equipos. O sea, le ganaron a Guatemala, bailaron a República Dominicana, a Chile lo pasaron por arriba, a Uruguay que parecía que iba a ser el partido que más o menos trabado estaba. Le sacaron una diferencia de casi 12 goles, ¿no? O sea, el nivel de la selección de hockey de Humboldt creció mucho ya. Sí, sí, la verdad que crecimos un montón. A la vez que nosotras crecimos, Brasil también creció el doble y ahí estuvo la diferencia, ¿no? Nosotras creo que durante el torneo hicimos un buen torneo. Contra Brasil tuvimos errores que la verdad que a su nivel no perdonan. O sea, un error nuestro eran dos goles de ellas y así se sintió después en el resultado final. Camila, buenas noches. Gustavo te saluda y felicitarte más que nada por este gran torneo que tuviste y que tuvieron todas, toda la guerra. ¿Pensás que esta ventaja con Brasil poco a poco se va a ir acortando y van a ir achicando esta diferencia? Sí, sí, no tengo ninguna duda de eso. Nosotras ahora somos una camada chica que las mayores nos están guiando bastante y yo creo que en unos años la idea es estar de igual a igual. Ya muchas, la mayoría te diría, de las más chicas, nuestra idea es irnos a jugar el año que viene afuera y yo creo que eso es importantísimo para que el Humboldt argentino crezca. Y nada, sí, yo creo que en dos, tres años vamos a estar peleando el oro contra Brasil, seguramente. Esperemos que los partidos justamente se achiquen eso y puedan llegar a ser más peleados. Yo creo que sí, que con ese roce internacional que vos mencionás, la brecha se va a ir acortando. Estuve averiguando unas cositas y hace unos años tuve la suerte de hacerle una nota a una jugadora zurda, muy buena, que estaba en el club Lanús, Martina Massa. Me dijeron que fueron compañeras, tal vez amigas, de la selección junior. ¿Es así? Sí, compañera de puestos. Sí, casi todos los torneos compartimos puestos. Era rival. No, me dijeron que se se van bien, más allá de compartir el puesto o disputarse el puesto. No, sí, somos muy amigas, sí, somos amigas. Pero si te tocaba jugar a vos mejor, ¿no? No, a cualquiera que esté iba a estar contenta por las dos. Cami, ¿qué sensación te dejó todo este torneo a vos como aprendizaje? No, me llevo un aprendizaje enorme. Más allá del aprendizaje, como decía, creo que nunca vamos a tener un torneo así, salvo que se vuelva a hacer en Argentina porque en otros lugares nuestras familias o amigos no van a poder estar presentes. Y lo que más me quedó es el apoyo de la gente, que es increíble. La verdad es que nosotras súper agradecidas, nos cubrimos con eso después de la derrota contra Brasil. Lo que más nos levantó fue verle a la gente cómo nos bancó. ¿Cómo la gente a vos? Yo no sé por qué lo vi en la cancha y lo veo en las redes sociales. Sos la favorita de la gente. No sé, entras vos y algo pasa. ¿Por qué? ¿Será el turrastra? ¿Qué será? Yo digo eso, que para mí son las rastas que llaman la atención. La verdad es que hasta a mí me sorprende eso. Mucha gente, yo le pregunté, porque yo estaba en la cancha y le preguntaba, ¿por qué, Camila? Y me decían, no, porque tiene una definición calma y exquisita. Me dice, capaz que en el puesto que hace, hace muchos goles de globito, goles vistosos, tenés definiciones media locas que a veces capaz que alguien no se anima con tal de definir, y vos lo hacés. Y las rastas como que te acompañan un poco más a toda esta locura. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí, seguramente. También eso tiene mucho que ver, que yo me animo a hacer eso, es por el apoyo que me dan las compañías de equipo y el entrenador. Yo creo que antes en el handball, en mujeres, no se veía tanto eso, y ahora que quizás se... Ahora hay entrenamientos específicos donde nosotros tenemos que entrenar esas definiciones, donde el entrenador te incentiva también a tener todos esos recursos. Entonces, eso también nos ayuda bastante en el partido, que sean recursos y no lujos, ¿entendés? Como para que el otro equipo... Pero termina siendo lujos porque es lo más lindo, la gente va a ver eso. Se quiere el show. Se quiere el show, claro, yo quería el show. ¿Sabés qué? Sí, justamente averiguando datos, yo tengo una prima que juega en el club Lanús, y me dijo, coincidían con lo que usted dice, Camila es muy querida, muy querida por la gente, me dice, así que consultala tranquila que te va a responder todo, que es muy querida por la gente. Bueno, ya que nos va a responder todo, le preguntamos cuál es el objetivo ahora próximo que tenés, o sea, en el Mundial, y vamos a hablar del nivel selección. ¿Cuál es el objetivo que tienen ahí? Mundial, yo creo que clasificar octavo de final sería histórico para el handball femenino en un Mundial mayor poder clasificar. Es difícil porque todos los países que están participando son muy duros. Los equipos europeos están a otro nivel profesional el handball allá. Eso es lo que a nosotros quizás nos juegan bastante en contra, por eso la idea es irnos a jugar afuera. Pero nada, ahora a entrenar duro, tenemos unos meses para entrenar el doble, porque el golpe duro contra Brasil nos hizo ver también que nos falta, que nos falta un montón, entonces hay que entrenar el doble, y nada. ¿Y el colegio? Mantener la cabeza y entrenar para el Mundial. ¿Y el colegio? El colegio ya lo terminé. Bien, y ahora te dedicas a hockey. A handball. A handball, perdón, la tengo que decir. A handball. Sí, sí, a handball. Escuchame, tan difícil es conseguir ese octavo de final en un Mundial, que vos estás dispuesto a cortarte una rasta para sortear en tus fans, no. Eso le había dicho, si salíamos campeonas en el Panamericano, que me iba a cortar una rasta. Por eso, ¿y lo mantenés en el Mundial o ya vas por dos rastas? Porque es más fuerte esto. Si clasificamos creo que me rapo. No, no, no te rapés porque es algo místico, es algo místico. No sería la misma Camila si te rapás. Si rastas, ¿no? No, no sería la misma. Bueno, Cami, te agradecemos mucho por el tiempo que nos diste, por ayudar a difundir un poco el handball, que pareciera que estas cosas es lo que hace al deporte que salga más a la luz. Así que, bueno, muchas felicitaciones por eso y, bueno, y por tu corta edad de estar viviendo todo esto y creo que junto a tus otras cuatro compañeras van a marcar un nuevo futuro para el handball femenino de la selección y que sigan poniendo esa música en el vestuario que a las señoras muy grandes no les gusta. O sea, de a poco les está empezando a gustar, ¿eh? ¿Ya lo bailan? Ya lo bailan, sí. Qué grande, qué grande. Bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad que nos viene muy bien también que nos den este lugar. Bueno, muchas gracias y un abrazo muy grande te damos. Sí, bueno.